Y empezamos con un nuevo video. Bueno, ¿escucharon hablar alguna vez sobre el lunfardo argentino? O rioplatense en realidad también. Bueno, yo ya hice sobre este tema varios videos sobre el origen de dichos populares, de referentes populares y de palabras del lunfardo. Este sería como el video número 4. Y en esta oportunidad traje diferentes palabras y dichos que decimos de forma popular y que no todo el mundo sabe el origen. Como por ejemplo, zarpado, la verdad de la milanesa, la gran siete, entre otras cosas que se siguen escuchando hasta el día de hoy, pero que también decían nuestros abuelos o gente de antes. Y como son varias palabras, varios dichos, vayamos directamente a eso. Para conocer mejor cada uno de ellos y el origen, tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Y empezamos? ¡Vámonos! Bueno, vamos con la primera. Y en este caso tiene que ver con un dicho popular. Que el dicho es la verdad de la milanesa. Es como bastante fácil y sencillo que explica la verdad de las cosas o como es la aposta de algo, ¿no? Bueno, para el origen de este dicho no tenemos que remontar al siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en Buenos Aires. Porque se empezó a usar acá. Y el origen tiene que ver con que, vieron que la milanesa está hecha con... Está rebozada, que tiene pan rallado y demás. Y era la comida ideal para esconder una carne bastante mala y de una calidad fea. Entonces era ideal para poder esconderlo porque le ponían, la rebozaban y la vendían. Y ahí se comía. Y uno no podía apreciar si era tan buena o tan mala por lo que tenía alrededor. Y lo que viene a significar es que la verdad no está a simple vista. Después capaz que cuando la comes ahí te das cuenta que es bastante medio fulera. Pero a simple vista no se ve. Entonces esto se empezó a utilizar de forma masiva en diferentes lugares, acá en Buenos Aires sobre todo. Y después se empezó a propagar a diferentes partes del país. O sea que si queremos encontrar la verdad, tenemos que mirar un poco más allá de la superficie. Eso es lo que viene a explicar y el origen de este dicho. ¿Ustedes lo conocían? ¿Sabían? ¿O lo usan? Yo no sé si lo uso tanto hoy en día, la verdad de la milanesa. Yo creo que es más de la gente grande, ¿no? No, pero digo, a la gente más de 50, 60, a los abuelos. Y también hay otra hablando de los abuelos y las frases que dicen la gente más grande, los adultos mayores. Es la gran siete. Esa yo directamente no la uso. Incluso creo que en un ambiente joven no la suelo escuchar. Pero bueno, esta frase se usaba, o se sigue usando incluso, como para decir hijo de la gran siete. Como decir hijo de Remil, algo así. Pero también tiene otros significados. Como por ejemplo, es una expresión de gran sorpresa. Como la gran siete, o la gran siete. Como para no decir, por ejemplo, la gran puta, o algo así. Bueno, esta frase tiene el origen, es bastante argentina, es bien argentina, porque tiene que ver con el truco. Y acá la pregunta es ¿por qué? Bueno, vieron que el truco tiene diferentes cartas y cada una tiene un valor diferente. Que el más importante es el ancho de espada, después el ancho de basto, después el siete de espada y seguido por el siete de oro. Esas serían como las cuatro más importantes del truco. Y bueno, para diferenciar los siete que sí valían, que son importantes, que son el siete de espada y el siete de oro. Para diferenciarlos de los otros que no valen nada, o sea, muy poco en realidad, que es el siete de basto y el siete de copa. A estas, a las buenas, se les decía las siete grandes. Pero específicamente al siete de espada, se les decía la gran siete. Porque era una carta, es una carta bastante matadora. Es una carta que puede matar un montón, pero también te puede servir para el envido. O sea que es una carta muy importante. Y esto, este hecho de que es importante para el truco, se empezó a utilizar de forma popular para... Saliendo un poco más allá del truco. Porque cualquier persona que tenía suerte, se le decía la gran siete. O la gran siete, como una expresión. Pero todo viene de este juego, del juego del truco. Que si se jugaba con gran habilidad, o sea, si sabías usarla, producía una expresión de sorpresa. La gran siete. Pero después, con el paso del tiempo, esto de que sea de sorpresa o de algo bueno, empezó a cambiarse y empezó a utilizarse como para cosas más... Como para putear, básicamente. Para decir algo malo. Hijo de la gran siete. Yo escuché más eso. Hijo de la gran siete. Como hijo de puta, básicamente. Este video es políticamente incorrecto. Seguramente YouTube no me lo quiera monetizar. Pero bueno, si hablamos seriamente, esta, la gran siete, se utilizaba también como para no decir una mala palabra. Seguramente nuestros abuelos... Bueno, yo no tengo abuelos, pero la gente grande lo habrán escuchado, seguramente. O si ustedes son personas grandes, seguramente lo dijeron o lo dicen hasta el día de hoy. Si lo siguen diciendo hasta el día de hoy, déjenos en los comentarios. Porque yo hace un montón que no lo escucho. Y es una linda frase. Yo creo que lo voy a empezar a usar. Hijo de la gran siete. Es buena. Pero bueno, vamos a la próxima frase. Y la frase es corta la bocha. Esperen que tengo un poquito de vino que tengo la garganta seca ya. Bueno, corta la bocha. Yo la empecé a escuchar creo que en los 2000. Por la banda esta de Cumbia La Base, creo que era. Que decía, es corta la bocha. Creo que... Bueno, pero creo que había otras bandas que también lo decían. ¿Pero a qué me refiero con esto? Con que yo la empecé a escuchar en esa época. Pero el tema de esta frase, es corta la bocha, es mucho más vieja que en los 90 o los 2000. Incluso hay una persona que lo popularizó mucho también. ¿Cómo se llamaba? Ivo. Ivo, ay, ¿cómo era? Ivo Kutsarida. Bueno, yo no conozco mucho. O sea, lo conozco por este video que dice... Bueno, que lo voy a dejar acá. Toma dos son cuatro, la tierra redonda corta la bocha. Y hay mucha gente que dice que él lo popularizó. Pero yo lo escuché más por las bandas de Cumbia Villera. Pero hablemos directamente del origen. Para hablar del origen de Escorta la bocha tenemos que hablar de este deporte, que es las bochas. Bueno, el juego se trata de arrimar las bochas, que son unas pelotas pesadas, lo más cerca posible del bochín, que también es una pelota pesada pero un poco más chica. En la cancha, que es de tierra o arena, primero tiramos el bochín y después cada jugador va tirando una bocha tratando de tirarla lo más cerca posible del bochín. Cuando al final verificamos para contar puntos y ver resultados, muchas veces hay que medir con precisión, con una regla, porque a simple vista no es tan fácil de medir. O sea, no es tan fácil de calcular las distancias. Entonces, la persona que mide, cuando está calculando, viendo, y se da cuenta que está bastante alejada del bochín, dice Escorta la bocha. O sea, significa que es obvio que no hay nada más que medir, que claramente está lejos del bochín. Por ende, se perdió. Y como en este juego era una frase que se utilizaba mucho, como por ejemplo tirabas y no alcanzó a llegar al bochín o está bastante lejos que el oponente, entonces dice Escorta la bocha. Y esto se empezó a popularizar en diferentes lugares, en diferentes barrios y demás, como haciendo alusión a lo que significa hoy en día. Como diciendo, se terminó el tema, como no le busquen más vueltas, entre otros significados, pero todo ronda por lo mismo, ¿no? Como algo así como ya fue. Pero qué loco, ¿no? Como que viene de este juego. O sea, yo, si bien te ponés a pensar, es como medio fácil poder analizarlo con este juego que son las bochas, pero nunca me había puesto ni siquiera a pensarlo de dónde venía este dicho de Escorta la bocha. Creo que lo habré pensado cuando era chico, cuando escuchaba estas bandas y esta música. Me preguntaba qué significará Escorta la bocha, pero nunca me puse a averiguar hasta hoy para hacer este video. ¿Ustedes sabían esta data? ¿Sabía que venían de este juego, de las bochas? Qué loco eso. Pero bueno, vamos al próximo dicho, que en realidad no es un dicho, es una palabra, que es gualicho. Esto lo utilizamos para decir, por ejemplo, que alguien te hace una maldición, un maleficio, un trabajo. Pero el origen del término es un poco diferente a lo que significa hoy en día. El tema es más o menos así. El también llamado gualichu, gualicho o gualitzo, se trata de una creencia muy presente entre los pueblos Ranquel, Pampa, Mapuche y Tehuelche. No se sabe muy bien de cuál de estas culturas es originario. Seguro tiene elementos de varias, pero su nombre es de origen Mapuche. Y gualicho, lo que significaba en las comunidades originarias, tiene que ver con la personificación del mal. O sea, lo que causaban los males y las desgracias, echó carne, echó persona. Y a ese ser se le decía gualicho, o gualicho como lo dije anteriormente. Y este espíritu maligno lo que busca es generar cualquier tipo de mal, cualquier tipo de mal posible, a cualquier lugar que va. Y según cuenta la leyenda, este ser, este espíritu, nació en lo que es la zona de Tandil y empezó a bajar por el sur, o sea, la Patagonia. Eso es lo que se dice en cuanto a la leyenda, como que surgió ahí. Pero acá la pregunta es cómo pasó de ser un ser a ser una maldición o un embrujo, o sea, que se generalizó, por así decirlo. Bueno, todo esto tiene que ver con la conquista de los españoles a la zona de lo que hoy es Argentina. Lo que hicieron fue apropiarse de ese concepto de maldad para llevarlo a lo que es la religión católica, lo que es el diablo, el demonio y demás. Por ende pasó a ser uno de los demonios que provocaba cosas malas, que poseía la gente y demás. Se le puso ese nombre de una forma más coloquial o despectiva, por así decirlo. O sea, como reemplazaron, tomaron la palabra de los pueblos originarios para usarla a su favor y convertirla en lo que es su religión, lo que era su religión. Pero a medida que fueron pasando los años, los siglos y demás, cambió el concepto de personificación de un estilo de demonio a ser un concepto más general, del mal, de una maldición, de un maleficio, porque en el día a día cuando se utilizaba esta palabra, obviamente no la trataron con el respeto o con la creencia originaria. Entonces empezó a mezclarse con diferentes formas de tomarla, de los pueblos españoles y demás, de los conquistadores, básicamente. Y por eso que hasta el día de hoy, al día de hoy, se conoce a Gualicho como un maleficio, una maldición, como un embrujo. Pero originalmente era una personificación del mal para los pueblos originarios. Qué loco, ¿no? O sea, más o menos tiene lo mismo que ver, pero sigue siendo diferente, no es lo mismo. Como lo tomaron, lo generalizaron para hablar siempre del mal, pero de un mal generalizado. O sea, sin un trasfondo, sino como una palabra popular. Y hasta ahí no más. Pero el origen tiene que ver con los pueblos originarios. Re loco eso, ¿no? Y qué loco, ¿no? También esta leyenda que venga desde Tandil, que ahí como que nació y empezó a bajar y empezó a poblar toda la Patagonia y empezó a hacer sus males. Lo que no averigüé y lo que no encontré en realidad es cómo surgió esa leyenda. Porque eso ya es como ir un montón más atrás. Pero si alguien sabe o tiene un poco de idea en cuanto a esta leyenda de lo que es Gualicho, déjelo en los comentarios. Y bueno, vamos a la próxima. Que la próxima es una palabra y yo creo que voy a quedar bastante estúpido diciéndola porque en realidad me sorprendí. Y la palabra es zarpado. ¿Pero por qué digo esto de que voy a quedar como medio estúpido? Porque yo no sabía que venía del berre. Yo pensé que venía algo de zarparse. O sea, de zarpar, como los barcos. Pero no, es zarpado con S. Entonces yo pensé que capaz tenías un origen diferente, pero no. El significado viene del berre. De zarparse, de pasarse. O sea, que se modificaron la composición de la palabra. Y zarparse significa pasarse. O sea, ya tiene el mismo significado. Pero el origen, yo pensé que era diferente. ¿Ustedes sabían que zarpado venía de pasado? O sea, de que te pasaste. Y es re loco porque el berre, o sea, las palabras que se dicen al revés, hoy en día se usan como una palabra real. Como una palabra muy común. Que no se sabe que venía del berre, o que viene del berre. Yo me sorprendí mucho con Kobani, que viene de abanico. Que eso yo lo había hecho en el video anterior de Lunfardo. Que voy a dejar acá la imagen. Pero re loco, también hay otras que... Ay, que ahora no me las acuerdo. Bueno, pero dejen ustedes en los comentarios cuáles son las que usan, que vienen del berre. Que usan más la del berre que la real, la original. Yo creo que es zarpado. Lo decía sin saber. Soy loco. Bueno, vamos con la próxima. Que la próxima es chongo. Una palabra que es bastante utilizada hoy en día. Está bastante popularizada. Bueno, para hablar del chongo. El chongo es la pareja. O alguien con quien estás chongueando. Con alguien con el que estás saliendo. Porque ya es como... Se usa chongo, chonga, chonguear. Es un verbo. Como que tuvo muchas ramificaciones estos últimos años. Pero el origen es más o menos así. Bueno, esta palabra deriva del quimbundu. Creo que se dice así. Quimbundu. O quimbundu. No lo sé. Pero es una lengua hablada en Angola. Y bueno, fue traída a América esta palabra por las personas esclavizadas de esa región. Que traían de África. Y ellos llamaban chongos a las personas descoloridas. O sea, a los blancos. Y el significado era inútil. O sea, que a los blancos se le decía... Ellos, entre ellos, entre los esclavos, al blanco le decían inútil con la palabra chongo. Que era lo que significaba. Como una forma despectiva llamarlos a sus esclavizadores. ¿Esclavizadores se dice? Y por una forma rara del lenguaje... Bueno, no sería tan rara, pero estas personas blancas, o sea, los represores, empezaron mucho a escuchar a los esclavos decir esta palabra. Entonces, de forma despectiva, los blancos empezaron a llamar a los esclavos como la palabra chongos. Porque ellos la repetían un montón. Sin saber el significado. Que en realidad los esclavos bardeaban a los blancos. Entonces pasaron lo que son los años, las décadas. Y esta palabra se empezó a utilizar mucho por parte de los blancos que tenían a las personas esclavizadas. Y los llamaban así, a los esclavos. Después siguió pasando el tiempo y la palabra chongo le empezaron a utilizar diferentes damas europeas como para referirse a los esclavos con los que ellas buscaban favores sexuales. O sea, las damas le decían chongos a los esclavos que ellas utilizaban sexualmente. Y después siguió pasando el tiempo y empezó a tener el significado también de amante. Después tiene una ramificación que tiene que ver con como era parte activa de una relación homosexual. Yo por ese lado nunca la había escuchado. Pero sí por el tema de amante, de que se usaba sexualmente siglos atrás. Pero bueno, esto se fue manteniendo o la palabra se fue manteniéndole en el tiempo. Y al día de hoy se utiliza como alguien con el que estás teniendo un affair, con alguien con el que estás teniendo un vínculo sexoafectivo. O también se transformó en un verbo de estar chongueando, de estar escribiéndote con alguien, de estar saliendo. Pero el significado tiene que ver con los esclavos que vinieron a América, que trajeron a América y ellos utilizaban esa palabra para referirse respectivamente a los blancos que lo tenían ahí cautivos. Ahí se reutilizó y hasta el día de hoy se mantiene. Terrible. ¿Ustedes sabían que venía de ahí? Yo había escuchado una vez que, como que en Twitter había sido, no me acuerdo, como que en la época de 2018, de Feminismo Full, como que se hablaba de dejar de decir chongo porque venía de los esclavos y demás. Pero después nunca más vi eso. Vieron como que tampoco hay que decir macumba porque viene también de los esclavos. O sea, como que hay muchas palabras que vienen desde los orígenes de personas esclavizadas y que se utilizaron con un significado diferente y como en respeto a esas culturas y a esas personas que fueron esclavizadas y asesinadas, es que no se puede utilizar el día de hoy. ¿A ustedes qué opinan en cuanto a eso? ¿Que se usen palabras que fueron de otras culturas y se reutilicen al día de hoy? Déjenlo en los comentarios. Pero bueno, para finiquitar, para terminar, quedan dos palabras que hay una curiosidad en cuanto a esto. Espero que tenga un poquito de vino y tenga la venta seca. Bueno, la próxima palabra es don. Así como don Carlos, don Juan. Bueno, pero ¿por qué tiene una curiosidad esta palabra? El tema fue así. Yo hace poco había viajado a Salta y estaba haciendo una excursión y el que daba esa excursión, el que hacía la visita, el guía, empezamos a hablar de significado de palabras y demás, cosas que a mí me gustan muchísimo. Y él en un momento tira dos palabras. El origen de dos palabras. Y yo las anoté. Y una de ellas era don. Y cuando la dijo, yo después cuando estos días estuve buscándola el significado por internet para chequear lo que él me había dicho, el origen, y nunca la encontré. Pero por eso yo lo agarro con pinzas porque me lo dijo él y no hay una fuente que lo vale. Pero lo voy a decir igual. Porque a mí me quedó y me parece lindo saber de dónde viene la palabra don. Y la palabra don viene de, son siglas de, de origen noble. O sea, las personas que venían de la nobleza, de origen noble, se les decía don. No cualquiera era un don. Eso yo no sabía. Y es solamente eso, no hay otra cosa más. Pero yo no sabía que don venía de eso, de origen noble, de la nobleza. ¿Ustedes sabían? Yo era el único ignorante que no lo tenía. Por eso me sorprendió cuando lo dijo. Ahí me quedó, lo anoté. Igual hay personas que estoy charlando y le digo, ¿sabés dónde viene la palabra don? Yo creo que para eso sirve este tipo de video, ¿no? Como para tener datita ahí y en algún momento como medio tirarla. Hasta chongueando. Así como corta la bocha, tirás la frasecita y no te sentís zarpado. Pero bueno, vamos a la última. Esta también me la dijo él. Y ahí sí encontré una referencia histórica en cuanto al origen. Y la palabra es ramera. Ya creo que todos sabemos lo que es la palabra ramera, que es como una trabajadora, una dama de la noche, una trabajadora sexual. Bueno, la palabra ramera tiene un origen bastante particular y es más o menos así. Hacia fines de la Edad Media era costumbre en España colgar un ramo en la puerta de las casas para indicar que no se trataba de viviendas particulares, sino de mujeres que trabajaban con su cuerpo. Y de esta manera, poniendo la rama ahí, llamaba la atención de los clientes. Las prostitutas, así como hoy, ocultan sus negocios haciéndolo pasar por casas de masajes, entre otras cosas. En aquella época lo disimulaban colgando en las puertas un ramo como si se tratara de tabernas. No solo lo colgaban en las puertas, sino que lo dejaban ahí a un costado. Como que era la señal para que se sepa que ahí trabajaba una prostita. Y es por esa razón que se le empezó a llamar como rameras, por las ramas que ponían afuera de sus casas haciendo alusión que daban trabajo sexual. Y bueno, esta palabra aparece por primera vez registrada, o sea, escrita en un lugar en el siglo XV en La Celestina, en el año 1429 para ser exacto, de Fernando de Rojas. Y dice lo siguiente. Esta mujer es marcada ramera. Según tú me dijiste, cuanto con ella te pasó, has de creer que no carece de engaño. Sus ofrecimientos fueron falsos y no sé yo a qué fin. O sea, esto seguramente tiene un contexto y demás, yo no lo leí el texto, pero es en este parafito donde se menciona por primera vez en un escrito la palabra ramera para referirse a una prostituta. Qué loco, ¿no? ¿Ustedes sabían el significado que venía de ahí? Ramera de las ramas. Yo no tenía ni idea. Pero bueno, si no lo sabían, ahora lo saben. Pero bueno, así fueron más o menos estas palabras, creo que fueron 8 o 9, por ahí más o menos. Y hay un montón más. Así que esta parte, esto es lo que tiene que ver con el origen del un fardo, palabras y dichos populares, esto no va a terminar acá, va a haber una parte nueva y muchas más. Así que si ustedes quieren dejarme algunas palabras para que yo averigüe el origen o que ustedes saben el origen de algunas palabras o frases, déjenlo en los comentarios y lo hago en el próximo video. Si ustedes también tienen otras versiones en cuanto al origen de lo que mencioné en este video, también déjenlo en los comentarios como para complementar porque muchas veces diferentes palabras o dichos tienen diferentes versiones de cómo fue que surgieron. Por eso, si tienen otra data, déjenlo en los comentarios. Pero bueno, terminamos con este video de hoy. Recuerden que si tienen alguna historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, de comentar. Y creo que con eso ya estamos. Estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Uhú! ¡Uhú! Ese uhú fue medio un pa' abajo, ¿no? ¡Uhú! 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 ¡Uhú!